Escuche esta información en promedio unas 220 mil hectáreas. Gladiola Madera desde Autlanos tiene la información. Adelante, Gladiola, buenas noches. Hola, buenas noches, Carlos. Así es, de acuerdo a la Comisión Nacional Forestal, en su corte del 16 de mayo, la superficie afectada por incendios forestales en México, en lo que va del presente año, corresponde a 242 mil 485 hectáreas cifra que, de acuerdo al investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, Enrique Jardel Peláez, no es extraordinaria en el histórico de incendios. El especialista en manejo del fuego explicó que, según las estadísticas de los últimos 40 años, en México se queman en promedio 220 mil hectáreas anualmente, siendo el 2011 uno de los años más catastróficos, con 950 mil hectáreas afectadas. Escuchemos al investigador. Los incendios forestales no tienen una relación directa con el presupuesto. Todos los años ocurren incendios forestales. Y este año, la superficie quemada, hasta el 9 de mayo de 2019, son alrededor de 150 mil hectáreas. En otros años, como 1998, para estas fechas, se habían quemado casi 400 mil hectáreas. Y el promedio anual de superficie quemada en México durante los últimos 40 años, tenemos cada año, en promedio, 220 mil hectáreas que se queman en incendios forestales. El investigador recordó que el 2017 fue uno de los años más catastróficos en el estado de Jalisco, con una superficie afectada de más de 190 mil hectáreas. Dijo que más que con el presupuesto, la incidencia de incendios se relaciona con el manejo de combustible y con las labores de prevención que se realizan previo a la temporada de viaje. Escuchemos. En 2017 se quemó en Jalisco una superficie equivalente a la media nacional. Estamos hablando de casi 190 mil hectáreas solo en Jalisco. Y ya había habido un problema de recorte presupuestal. Ahora se da un recorte sobre el recorte. Pero se aprovecha para criticar lo que está haciendo o dejando de hacer el actual gobierno y en particular la Comisión Nacional Forestal, que tiene que operar en condiciones muy precarias. Y en general, las agencias a nivel estatal o local que tienen que ver con los incendios, pues están este año operando con serias limitaciones presupuestales. Carmel Peláez reiteró que sí existe un problema de presupuesto, el cual no es actual, sino que se viene arrastrando desde sexenios anteriores. Aclaró que el problema de los incendios no se va a reducir mientras no se adopte una estrategia eficiente en el manejo del fuego. De la superficie afectada al momento, el 94% de incendios corresponde a vegetación en los estratos herbáceo y arbustivo y el 6% en arbolado adulto. Las entidades con mayor número de incendios son México, Michoacán, Ciudad de México, Puebla, Chiapas, Tlaxcala, Jalisco, Chihuahua, Oaxaca y Veracruz. Esta es la información desde Auslan de Navarro. Muchas gracias, Ladiola. Buenas noches. Buenas noches.